Música Hey que pasa chavales Estamos aquí en Pokémon Mystical Version Y bueno, vamos a continuar con la historia Así chicos, he comprado En la tienda varias Super Balls Bueno varias, 31 Y también he comprado Lo que viene siendo, aquí está Vale, 32 Super Pociones Vale, para que nunca nos falten Porque siempre nos faltan pociones La verdad, eso es un gran problema Vale, no me acuerdo muy bien como era nuestro equipo Vale, Michiak, tipo eléctrico Carlos, Gómez, Chopper, Snorman De la línea, vale Es que llevo tiempo de subir esta serie, la verdad Ahora donde tenemos que ir, vale, tenemos que ir por aquí Creía que era por el otro lado, venga va Estamos en la cima del monte Gargan, no sé qué, el monte Yo qué sé, tenía un nombre extraño La verdad, pero bueno, estamos aquí Contra el equipo Naz, que quiere conseguir A Entei, el Team Rocket Quería conseguir a Subicun Y este equipo Kirantei Vale, Mai dice Vale, está la chiquilla esta Blasco, qué sorpresa encontrarte aquí Oa, Oa, quería Quería unas muestras del volcán Pero este tipo Pero ese tipo No, no me deja tomarlas Creo que es malo ¿Qué tal si peleamos? ¿Qué tal si peleamos, no? Pero a ver, hay un equipo maligno Esta, un equipo malvado Que está armado con Pokémon Y obviamente una, oh, hostia puta Un cadáver Y es muy peligroso estar en un maldito volcán Activo O inactivo, lo que sea Un volcán Y lo primero que se te ocurre es Una lucha O sea, no crees que deberíamos salir de aquí Y luchar O sea, bueno, da igual Joder, vaya daño nos ha hecho Vale, estoy desentrenado Onda Trueno Venga va, Onda Trueno Bien perfecto Le paralizamos al siguiente Pokémon Vale Fluxel Vale Eh Estás muerto Fluxel es tipo agua Y tengo Y Pac Trueno ¿En serio le he quitado tan poco? Rayo Aurora Es muy efectivo Adiós Adiós Daltini Adiós Lo siento Daltini Pero Daltini parece que Da igual Fluxel muerto Porque es que me hecha Es tipo eléctrico Y vamos Que está jodido Fluxel Venga Suba nivel 25 ya Y bien perfecto Me encanta cuando subes de nivel Esa energía que te entra de repente Joder Venga Eh Si quiero cambiar a Carlos TR RF Vale Mi mejor suscriptor Uno de los mejores Vale Venga Confusión Recordad chicos Que si queréis que le ponga un nombre Al próximo Pokémon que capture Que puede ser Un legendario Imaginado Lo que sea Dejádmelo en los comentarios Tengo varios apuntados Que Si queréis lo digo ahora Lo voy a decir ahora Para que ellos sepan Que Les tengo en cuenta Que les tengo apuntado Aquí para El siguiente Pokémon que capture Vale Vamos a usar Eh Eh Teletransport No, no Confusión Confusión Y bueno chicos Voy a decir los nombres A ver Aquí 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 Nombre de Pokés Vale El primer El nombre Es Alberto Al siguiente Pokémon Que tenga El siguiente Pokémon Carapán Carapán Tío Me encanta ese nombre Y el siguiente Pokémon Disc Esos son los tres nombres Que vienen Si queréis que le ponga un nombre A algún Pokémon Me lo decís en los comentarios Y ya está Vale No nos quedan PPs Vale No Ah Nos han deshabilitado La confusión Perfecto Mmm Vale Vamos a cambiar a Mmm Tomas Venga Sí Venga Tomas Y ya están muertos De cadabra Dime que no tienes Ningún Pokémon Chetado como un cadabra No No quiero cambiar No Si podría haber cambiado Da igual Da igual Es nivel 25 Tiene un muy buen nivel Venga va Tornado Le tenemos que quitar mucho ¿No? Tornado Sí, 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 sí Madre mía Un crítico y todo Es que Tomas Sabemos que es el dios De los críticos ¿Eh? Desde ahora lo vamos a llevar así No Tomas No Serio El dios El dios De los Dios Una mierda No es dios de nada Venga va Michac Chispitas Y muertos Hostia puta Nos quita un montón ¿Eh chicos? Nos quita un montón No Michac Dios Que nos lo mata Venga Tuve que haber sacado a Carlos Que tipo planta Bueno Tipo planta o psíquico A lo mejor habrá cambiado Yo creo que es tipo planta Nos lo mata de un golpe No No creo que nos mate el equipo entero No lo creo A ver Garra metal Vale Uff Madre mía Este Cherrim Este Cherrim Es un Pokémon legendario ¿O qué le pasa? Madre mía chicos Empezamos bien el episodio No No quiero cambiar Venga Vamos a usar Garra metal Estamos jodidos Estamos más que jodidos Nos va a matar Nos va a matar No me jodas Venga surf Ya está Adiós 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 Monferno Adiós Que es un snormal Tío Normal es el mejor Pokémon del mundo Vale Volviste a ganar Madre mía Pues casi me gana No te pongas así Porque casi me gana Perdón por pelear Es que quería ver cuánto habías avanzado Con ese La última vez Veo que mucho En fin Debo irme Hacia Isla Roku Nos vemos en allá Cada broso Tiene la posición Vale Venga Voy al centro Voy al centro Pokémon Y volvemos Bueno chicos He vuelto He curado a todos mis Pokémon Y he subido un nivel Adratini Bueno una cosa que os quería mencionar Dentro de poco Si no me interrumpe Vale He ido a curar para empezar Porque ahora mismo Toca lucha Todo el mundo lo sabe Ahora mismo Este sitio es tan épico Que por huevos Tienen que tocar lucha Y por eso No puedo luchar Con todos mis Pokémon así Pues bueno Lo que os iba contando Ya sé que ha sido Navidad Hace poco Y bueno A ver Vale Sabía que me iban a interrumpir Julio Ah vale Julio Este es del equipo NASK El equipo NASK Es el verdadero equipo malvado Creo yo Es más que el Tintro ¿Qué haces tú aquí? ¿Vienes a buscar muestras? ¡Vete! Este lugar es del equipo NASK No me hagas enojar Joder Vale Eso es Tampoco se ha pasado Venga va Vamos a luchar Lo que yo iba diciendo Ayer fue Navidad O al menos para mí A lo mejor este video lo subo Mañana Y fue hace 40 días ¿Sabes? Pero Lo que quiero contaros Que Os dije que iba a hacer un unboxing En Navidad Lo haré En Día de Reyes Que en España Hay otros países A los cuales No van los Reyes Magos O no se celebra esa celebración Así que bueno Dratini muera como siempre Porque es que me tiene contento Este Dratini Pues bueno Ese día Que tranquilos que tendréis Un unboxing de Navidad Y hace poco habéis visto Un regalo bastante bueno La verdad Madre mía Esa espada láser De un golpe Nos lo mata Vale Tipo veneno Es normal Vamos a usar Ácido o no Rayo burbuja Hidropulso Venga a ver si le confundimos Vamos Confúndele Es normal Confúndele Venga 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 Malicia No se ha confundido Vale Perfecto Venga Surf Muerto Es que como no saco El normal Si quiero cambiar A Venga Chopper Chopper Venga Que eres otro youtuber Al igual que es normal Yo creo que tú podrás ¿No? Vale Solo tiene este Pokémon Y otro Vale Golpat Nivel 23 Vale Contra este si podemos Vale Entonces vamos a cambiar Porque nivel 23 Vas a cambiar a Es que los dos Pokémon Que quiero levelear Son los que Mueren antes Chicos No lo entiendo Si solo están un nivel atrás Vale Venga Golpe cabeza El cabeza Parcabeza Venga No No fue muy efectivo Carra metal Vamos Que poco le quita Vale Vamos a usar defensa de hierro Para subir una a la defensa Vale Y Bofetor lodo Bofetor lodo No le afecta De puta madre Venga Vamos Venga Vale Garra metal Y está muerto Pero el problema es que Creo que él es más rápido Super poción Eh no 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 Con que esta estamos No super poción Pues he comprado 32 Venga va A mi esta vez No me van a volver a matar Como me maten en esta Golpe cabeza Garra metal Garra metal Lo paso rápido Lo paso Lo estoy pasando rápido Garra metal Poción Va a usar Como usa super poción El otro me descojono Eh Y usa pasión No lo explico ya A ver Un momento Garra metal Como me tengan un midi entero Con este combate Garra metal Garra metal Muere por favor Golbat Muere Si Joder Por fin Puede socar un unboxing Y un directo Esta semana Seguramente Vale nivel 26 Vale un terapión ¿Quieres cambiar de pokemon? Si quiero cambiar a No venga No quiero cambiar Así le vamos quitando algo Venga agarra metal Vale Chopper flitcher No se que significa Eso en ingles La verdad No Vale vamos a morir Seguramente muera El siguiente turno Pero a ver si le quitamos bastante No tío que poco le quitamos Vale Eh Vamos a ver bofetón lodo Venga Mira que estamos No mueras Obviamente va a morir Blasco Pero bueno Venga va chicos Vamos a Tomas Es el único Tomas Usa Tornado Tornado Venga Mega puño Madre mía Y lo esquiva Venga va Tornado Mises Mises no se Si significa Que lo ha fallado El ataque O que simplemente Vale no 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 se remolino Que ya no tiene mas pokemon O que simplemente Eh Vamos Que si lo ha fallado O que nuestro Tomas Lo ha esquivado Es porque no se Si Tomas tiene buena pasión Vale venga Tornado Y muerto Vale chicos Hoy es el peor capitulo del mundo Que pasa Tomas Michak Me estas liando Lo con los nombres Chispa Joder Por fin Coño por fin Alguien que Que pone los huevos Sobre la mesa Venga Michak Venga Ahí ahí ya esta Toma Casi estamos al nivel 26 Vale Hemos vencido a Julio No puede ser Pues créetelo amigo Entei estaba por ser mio Bueno Iré tras Raikou ahora Jejeje Que cojones Mesprit Vale antes era Self-Forum Mesprit Julio Jefe del equipo NASK Así me imagino su voz Vale chicos Tu estas alterando El orden natural De las cosas Joder Hostia Advertí a Entei Por eso se fue Ahora te llevaré A un lugar Para que sepas Que te pasa Si te metes Con los Pokémon Místicos Esto da mucho mal rollo Va a enviar al infierno Algo así Al mundo de distorsión Me priusote de transportación Madre mía Que épico Esta temblando todo Va a explotar Es muy peligroso Es muy peligroso Que Blasco Esté en un volcán Que está temblando Todo Vale Toma Lo conseguimos Chicos Puedo que capturaran A ¿Cómo se llamaba? A Subicum Hostia Pero a Entei No nos lo han capturado Eso sí Ahora van a por Raikou Y los Pokémon místicos Son como los Pokémon Tipo psíquico ¿No? Porque a ver Deoxys tipo psíquico Meprín tipo psíquico Y son místicos Creo ¿No? No sé Bueno chicos Vamos a pasar esto rápido Y a ver ¿A dónde cajones? Tenemos que ir ahora En la historia Vale Venga Por aquí Sabía que iba a venir lucha Menos mal que curé Si no hubiera curado Estaríamos muertos Venga Pasémoslo rápido Porque no quiero que estéis Aquí media hora Venga Vamos Vamos Por cierto chicos ¿A qué minuto estamos? Ah vale Minuto 6 Tranquilízate Venga va Creo que ahora Nos dejarán entrar A la base del Team Rocket Aunque lo que vamos a hacer ahora Es curar a nuestros Pokémon Obviamente Venga va Le hacemos Le hacemos chispa Y subimos a nivel 26 Vale Perfecto Y se paraliza Madre mía Venga va Vamos por aquí Joder Vale Oh eh Un Sanguse Bueno No quiero un Sanguse Aunque es uno de mis Pokémon favoritos Por el diseño No porque sea un buen Pokémon Venga va Vamos por aquí Surf Y un maldito Azumarill Adiós Azumarill Venga chicos Vamos a curar al centro Pokémon Porque ahora creo que Ahora Es una de estas dos Tenemos que ir a Isla Roku O a la base del Team Rocket Yo voy a ir a la base del Team Rocket Por si acaso Aunque tenemos varios caminos Por recorrer Venga va Es que la base del Team Rocket Es la hostia Vamos vamos Team Rocket Vamos Team Rocket Tú Vale No 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 podemos Venga va Pues entonces vamos a ir a Isla Roku Ahora creo que tenemos que ir a Isla Roku Porque la chica lo ha mencionado Mei O Maya No sé No sé cómo se llamará en verdad O sea Tengo un lío con los nombres de Pokémon Es que como los de Chiri cambian el nombre Bueno porque es su cultura y eso Y aquí lo cambiamos Pues por ejemplo Como los de Gohan y Son Wanda Pues lo mismo Algunas veces me lío con los nombres Vale venga Ruda Ruda 308 Pueblo Miel Vale Creo que ahora toca ir por aquí ¿No? ¿O está el policía? Vale no está el policía Perfecto Vale tenemos que ir a Isla Roku Lo ves creo que aquí hay mar Vale vale Yo quiero ir a Isla Roku la verdad Que lindo día No puedo esperar a que Oax revele sus investigaciones Vale bien Tenemos que ir a ver a Oax Este Combate Vale perfecto Puedo sentir la brisa Vale perfecto Un trapping Joder que recuerdos tío De Pokémon Rubio Omega Joder me hay un trapping Vale nivel Por favor sube a nivel de la Tini tío Que te quiero levelear Finta Finta Vale Ciclón Ciclón Por favor De la Tini Últimamente la estás cagando mucho De la Tini No no quiero cambiar de Pokémon Oh un Bibarel Vale perfecto Onda Trueno Vale esto Esto es lo bueno de la Tini Que tiene Onda Trueno Yo creo que ese ataque no se lo voy a quitar nunca Venga va Ciclón Ciclón le debe quitar bastante No no le quita absolutamente nada Ciclón Surf Vamos Vamos Vale Que nos hace Nos está bajando La curancia O sea la curación No sé que es la curancia Chicos Decídmelo en los comentarios Venga va Muerto ese Bibarel Perfecto Y vamos a ir a la Roku Vamos chicos A ir a la Roku Vamos A la Tini Vamos a ir a la Tini Venga va Aquí no hay nada Vamos a coger todos los objetos Que podamos Venga va Vale aquí combatito Bueno Así que venga vamos a Usar una poción Una super poción Usar Madre mía Creo que me pasé comprando Vale no hay combate Un L-Kit Un L-Kit Voy a capturarlo Chicos Y dejadme aquí abajo En los comentarios Que preferís A L-Kit O a Michak Decídmelo en los comentarios Por favor Vale Onda Trueno Para que le palicemos Y Surf Lo cual le va a quitar poquito Bueno tampoco tanto Vale Y a Trueno Que le va a quitar menos Vale perfecto Vale Dejadme en los comentarios No no en serio Por favor Todos los que estén viendo este vídeo Dejadme en los comentarios Si L-Kit O Michak Por favor chicos Necesito saberlo Vale vamos a Pokeball Vale no se captura Pokeball Pokeball Vamos chicos Uno Dos Tres Maldita sea Ya era mío Maldita sea Ya era mío Venga Super Ball Venga Dos Ya está L-Kit es nuestro Perfecto Bien Vale chicos Si quiero ponerle un mote Bueno venga Antes he mencionado los motes Así que el mote que creo que toca Vale Toca Alberto Bueno Alberto Te llevas a este L-Kit Que la verdad es un muy buen Pokémon L-Kit Y uno de mis Pokémon favoritos O sea Me encanta L-Kit Dejadme en los comentarios Si queréis que Escoja a L-Kit O a O a Michak Michak lleva mucho tiempo en el equipo Y le tengo cariño Pero Joder L-Kit Es L-Kit O sea En verdad Los dos Pokémon son buenísimos Dejadme en los comentarios Si este o el otro No creo que voy a escoger a Michak Porque claro Michak tiene Tres evoluciones Y este Tiene solo una Bueno No estáis viendo ahora Están en el PC Bueno Vamos a ver con las chicas estas Que yo creía que combatían contra nosotros Pero La verdad es que no Vale bueno Antes el objeto Super repelente Vamos a ser super repelente Está repelente 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 Super repelente Vale usar Vale también compré en la tienda Repelente Venga va Vale pues al final Si lucha Madre mía Lucha Pero si Pero si no nos han Si no Si nos han visto No Da igual Venga ni Dorina Ni Dorino Venga va Michak Yo creo que Michak No le vamos a quitar Desde el equipo La verdad Venga Surf Y jodemos a todos Venga Chispa Ya está Venga Vale Dratini Cornada Vale nos quita muy poco O no Vale venga Dos times Venga Surf Que poco le quitamos Es con Surf Vamos a Onda Trueno Y Y chispa Venga va Chispa Venga Ni Dorina está muerta Venga va Y nos queda Ni Dorino Vale venga Ha subido De nivel Bueno Lo que quiero es que suba de nivel No lo envenen Madre mía Que me cae de puta madre Eh What the fuck Un bug Vale Ha habido un bug Y no podía mover Los joysticks Vale Ni Dorino está envenenado Y paralizado What the fuck Bueno da igual Y pack trueno Chispa Ya está Debilitado Nos lo han envenenado Eh chicos Vamos a usar las vallas No Esta es mi ficha de entrenador Tío Ya me han visto El partner Y el carnet La tarjeta de crédito Venga Vamos a usar ¿Dónde está la mierda esta? Antiparálisis Más PP Predición Defensa ¿Dónde están las vallas? Vale Cura el envenenamiento Perfecto 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 Eh Usar Joder Vale Estamos en envenenamiento Usar Y comichar Vale Perfecto Vamos a usar también Las pociones Poción Vale Dratini Cúrate Otra vez Que tenemos de sobra Y michar Bien Perfecto Y vamos a Chicos lo siento Vamos a organizar el equipo Me cago en Ah Me estoy liando con los controles Es que llevo tiempo sin jugar Y la verdad Estoy muy liado con este juego Venga va 6 minutitos Vale Yo creo que deberíamos seguir mal La verdad Vale No nos quedan PPs Vale Ciclón Ciclón cuánto le quitas Ciclón ya te quitaban más La verdad Y Bacture no vale Creo que vamos a cambiar de Pokémon Bueno Onda Trueno Antes que nada Vale ¿Por qué lo usas otra vez? Vale Me he paralizado Vale Creo que vamos a usar Más PP Venga Más PP Madre mía Es que tenemos un montón de objetos Nada Nada ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Ether Venga Usar Y este Surf Y ya está Vale Venga Surf Ya sé que le vamos a quitar poco Por el tipo Más que nada Pero bueno Venga Es para subir de nivel Chicos Lo siento Venga Vamos a usar otra vez la super poción Estaréis hasta los cojones De que ponga el menú Pero joder Es que lo tengo que hacer What the What the fuck El ninja Venga va Vamos a pasar nuestra ruta Surf Madre mía Surfe la hostia Venga sube de nivel Taratini Muy casi Joder que corja me da No no quiero cambiar Vamos a usar Eh Onda Trueno Que Pinsir es un muy buen Pokémon Surf Madre mía Movimiento sísmico No lo mata Vale No lo ha matado Vale Eh Ciclón Venga Ciclón ¿Cuánto le quita ciclón? La verdad ciclón no sé si era tipo dragón O tipo Tipo volador Creo que era tipo volador ¿No? Vale venga chicos Vamos a usar poción ¿Por qué no vale chicos? Joder Si no a mí me ven chicas Es que esto Lo siento Lo siento niñas Lo siento Venga va Taratini Y Pac Trueno Y Pac Trueno Nivel 26 Y un Graveler Vale no no quiero cambiar de Pokémon Surf Y Graveler muerto de un golpe obviamente Venga va Uy casi sube a nivel 27 No No quiero cambiar Quiero que Taratini sea nuestro Pokémon más fuerte Quiero que evolucione ya Güey Quiero que evolucione ya Pendejito Venga va Que no lo mata Vale Onda Trueno Surf Vale bien 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 Perfecto Adiós Sculpe Adiós Lo siento Sculpe No eres mal Pokémon Pero adiós Venga va Nivel 27 Evolucionas No me Oush God damn Evoluciona chavales Madre mía Tantos episodios esperando que evolucione Y por fin joder Vais a ver el Pokémon más bonito a mi parecer Este y Gardevoir Para mí son los Pokémon más bellos Mirad por favor un Dragonair Es que para mí es un diseño espectacular Es espectacular este Dragonair Bueno lo ponemos en el Ayode Y volvemos Bueno chicos como veréis he hecho algunos cambios en el Ayode Y puesto a los Pokémon más grandes y eso También están esos preciosos Dragonair Y bueno antes de terminar el capítulo vamos a coger Un Ether Bueno chicos espero que os haya gustado este capítulo de Pokémon Mystical Version Sé que esta serie no es de las que tienen más apoyo del canal Pero la verdad a mí me encanta Y no os preocupéis que después de esta serie no vendrá un hack Vendrá Un Maldito Random Lock Y un juegazo Que lo flipas O sea Al final no voy a poder subir Pokémon X Pero va a venir Va a venir una etapa en el canal Después de este juego Que yo creo que le va a encantar a todo el mundo Así que bueno Hasta la próxima Y adiós ¡Gracias!